Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal de tarot y cartomancia. El día de hoy quiero hablarles un poco sobre un personaje muy importante en la historia de la cartomancia y la popularización de la misma en el siglo XVIII. Este personaje del que les voy a hablar inventó el término cartomancia y fue el primer tarotista profesional de la historia. El nombre de Jean-Baptiste Alliette seguramente no le suena mucho, pero si invertimos su apellido seguramente lo habrán escuchado nombrar alguna vez. Etela fue un hombre que dedicó su vida al estudio de las ciencias ocultas y el tarot y además perteneció a varias hermandades mazónicas. Alliette nació en París en 1738 y poco se conoce de su juventud. Se sabe que estuvo casado por 10 años y que durante este tiempo se dedicó a la venta de semillas e impresiones gráficas. Una vez que se separó de su esposa su vida dio un cambio radical y para 1770 comenzó a utilizar su apellido al revés, es decir, Etela. En ese año publicó el libro Etela ou la manière de se recreer avec un jeu de cartes. Etela o la manera de divertirse con una baraja de cartas. Esta primera publicación de Etela tenía por objetivo enseñar un método de adivinación a partir de un mazo de piquet. El mazo de piquet es un mazo de póker tradicional pero reducido a 32 cartas, que omite las cartas numeradas del 2 al 6, es decir, se utilizan únicamente los haces y las cartas numeradas del 7 al 10 y los personajes de la corte de cada palo. Este juego era muy popular en la época y lo sigue siendo aún. En este libro Etela propone las palabras claves adivinatorias y un sistema de lectura basado en combinaciones y significados suplementarios cuando los números se repiten. Es un método bastante complicado que veremos en un próximo video, ya que en este video me enfocaré únicamente en la presentación del mazo de cartas y las palabras clave. Los significados se diferencian si la carta está en posición normal o invertida, y esto en su momento fue una gran novedad. Sí, amigos y amigas, Etela fue quien popularizó la lectura de cartas invertidas. Etela no se proclama en ningún momento como el inventor del método, ya que él mismo dice que lo aprendió de un maestro propia montés, es decir, proveniente del norte de Italia. Otro detalle no menos importante introducido por Etela es la carta de significador, que él llamó la carta Etela, que consistía en una carta blanca para identificar al consultante y no tener que recurrir las cartas de la corte para dicho fin. Etela no fue la primera persona en leer las cartas de palos franceses, ya que a lo largo y ancho de Europa ya era una práctica bastante común entre las poblaciones gitanas, pero Etela fue el primero en sistematizar un método y llevarlo al alcance de todas las personas que estuvieran interesadas en aprender el arte de echar las cartas. Seguramente ya ustedes sabrán que según la tradición gitana popular, cada palo de cartas estaba asociado a una etnia o raza determinada, y por lo tanto los rasgos físicos de una persona se podían asociar a tal o cual carta de la corte. Se seleccionaba un rey para un hombre y una carta de reina para una mujer. Entonces las cartas de la corte se utilizaban para significar al consultante o a la consultante según fuera el caso. Sin embargo, Etela era muy claro al respecto y decía que no se podía hacer esta práctica, por ejemplo de seleccionar el rey de tréboles para identificar al consultante cuando éste tenía cabello oscuro, porque entonces esta carta quedaría sin uso y no sería posible identificar si había otro hombre de similares características en la tirada cuando se hacía la lectura. Así que Etela propuso entonces una carta blanca o carta Etela para significar al consultante sea hombre o mujer. Por lo tanto el sistema de cartomancia de Etela consta de 33 cartas, las 32 cartas clásicas de Piquet más una carta blanca. A lo largo de su vida Etela se dedicó a la consulta con cartas y a la enseñanza de sus métodos adivinatorios. Etela publicó varios libros e inclusive desarrolló una reinterpretación del tarot tradicional que también veremos en un próximo vídeo. En este vídeo me voy a enfocar en el mazo de cartas que se editó a partir de las instrucciones de 1770 y solamente a manera de review, es decir, mostrando las cartas una a una con sus respectivas palabras clave al derecho y al revés, pero sin ahondar en sus significados adivinatorios ni el método Etela que es un método muy complicado y que obviamente lo vamos a dejar para un próximo vídeo. Este es, amigos y amigas, el mazo Petit Etela, publicado por Grimaud en 1791, justo el año de fallecimiento de Etela, y este mazo está diseñado a partir de las instrucciones del método Etela que se publicó en 1770. La primera carta es la carta de Etela o la carta de consultante. En ella podemos ver la inscripción en francés que dice, Why est ce que signifie cette carte, à côté es autre carte. Observe lo que significa esta carta cuando está al lado de otras cartas. Abajo la carta dice, en esta misma tienda encontrará todas las barajas relacionadas con la cartomancia. Eso es entonces también una carta publicitaria de Grimaud. Las cartas están numeradas del 1 al 30 y hay tres cartas que no tienen número, ya las veremos en el transcurso del vídeo. La carta número 2 es el rey de diamantes, con el título un hombre, tanto al derecho como al revés. La carta número 3 es la reina de diamantes y dice una mujer al derecho y al revés. La carta número 4 es el Jack de diamantes, al derecho dice un militar y de manera invertida dice doméstico. La carta número 5 es el As de diamantes, que al derecho dice cartas y de manera invertida dice boleto. La carta número 6 es el 10 de diamantes, dice oro al derecho y cuando la encontramos de manera invertida dice traición. La carta número 7 es el 9 de diamantes, al derecho dice retraso y de manera invertida dice empresa. La carta número 8 es el 8 de diamantes, al derecho su significado es el campo y de manera invertida es el duelo. La carta número 9 es el 7 de diamantes, al derecho chismes y de manera invertida nacimiento. La carta 10 es el rey de corazones, al derecho dice hombre rubio y cuando sale en posición invertida dice hombre castaño. La carta 11 es la reina de corazones, al derecho dice mujer rubia y cuando sale invertida dice mujer castaño. La carta número 12 es el Jack de corazones, al derecho dice joven rubio y de manera invertida dice joven castaño. La siguiente carta es el As de corazones, esta carta no tiene número y al derecho significa presente y cuando sale invertida significa ganancia. La carta número 13 es la carta del 10 de corazones, al derecho significa la ciudad y cuando sale invertida significa herencia. La carta 14 es la carta del 9 de corazones, al derecho significa victoria y cuando aparece invertida significa aburrimiento. La carta 15 es el 8 de corazones, al derecho significa chica rubia y cuando está invertida dice chica castaña. La carta 16 es el 7 de corazones, al derecho significa el pensamiento y cuando está invertida significa deseos. La carta número 17 es el rey de picas, al derecho significa hombre de uniforme, que generalmente esta carta está asociada con el juez, que viene siendo una carta posterior en muchas civilas. Cuando esta carta aparece invertida significa hombre viudo. La carta 18 es la carta de la carta de la reina de la reina de la reina de picas, cuando aparece al derecho significa mujer viuda, cuando está al revés significa mujer de mundo. Supongo que a día de hoy se referiría a una mujer soltera, independiente y empoderada, cosa que a finales del siglo 18 seguramente era muy muy mal visto. La carta 19 es el Jack de picas Al derecho la carta significa enviado Y la carta invertida significa espía La siguiente carta es la carta de las de picas No tiene número tampoco y al derecho significa vagatela Que yo no sabía que significaba vagatela Y encontré que significa algo que es de poco valor O sea algo insignificante Cuando la carta aparece invertida significa disfrute La carta 20 es la carta del 10 de picas Al derecho significa llanto Y cuando está invertida significa pérdidas El 9 de picas que es la siguiente carta no tiene número tampoco Al derecho significa sacerdote Y cuando está invertida enfermedad La carta 21 es la carta del 8 de picas Al derecho significa enfermedad Otra vez como vimos en la carta precedente Y cuando esta carta está invertida significa persona religiosa La carta 22 es el 7 de picas Al derecho significa esperanza Y al revés significa amistad La carta número 23 es la carta del rey de tréboles Al derecho significa un hombre morocho Es decir un hombre de cabello oscuro Y cuando esta carta está invertida significa un hombre castaño oscuro Que para mi básicamente es casi lo mismo La carta número 24 es la carta de la reina de tréboles Al derecho significa una mujer morocha Y la carta invertida significa una mujer castaño oscura Que también otra vez es como que casi lo mismo La carta número 25 es la carta del jack de tréboles Al derecho significa un joven morocho Y cuando está invertida significa un joven castaño oscuro La carta número 26 es la carta del as de tréboles Al derecho significa bolsa de dinero Y cuando está invertida significa nobleza La carta 27 es la carta del 10 de tréboles Al derecho significa casa Y cuando está invertida significa amante La carta 28 es la carta del 9 de tréboles Al derecho significa efecto Y cuando está invertida significa un regalo La carta número 29 es la carta del 8 de tréboles Al derecho significa chica morocha Y cuando está la carta invertida significa chica castaña oscura Y finalmente llegamos a la carta número 30 Que es la carta del 7 de tréboles Que al derecho significa dinero Y cuando está invertida significa vergüenza Este mazo lo pueden encontrar en internet en Ebay Yo tuve la suerte de conseguirlo en Mercado Libre de Argentina Y no dudé un segundo en comprarlo Porque es un mazo raro de encontrar El Petite Tela es fabricado aún por la casa Grimaud en Francia Y viene con un instructivo en inglés y en francés Pero la traducción que viene en inglés es malísima El Petite Tela no es un mazo que a día de hoy se use Yo personalmente lo compré por un interés histórico Pero el sistema de lectura se me hace muy complicado y muy poco intuitivo Hay una versión de este mazo que viene en inglés Y yo creo que lo hicieron en Estados Unidos Pero no es el mazo oficial digamos El único mazo original viene en francés únicamente Como este que les presenté en este video Ya pronto vendrá un segundo video En el que explicaré cómo se leen las cartas con el método Etela Esto es todo por ahora Si te gusta este video dale like Y compártelo con todos tus amigos y amigas Que también estén interesados e interesadas En este mundo fascinante de la cartomancia Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Que esté muy bien Chao